Eres inevitable amor, casi como respirar, casi como respirar Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré, soy tu amor clandestino Soy el viento sin destino que se encuentra en tus faldas, mi amor Un soñador, un clandestino que se encuentra en la vida, mi amor Un clandestino, amar, amar No, 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 mi amor clandestino, en el silencio el dolor Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Eres inevitable, casi como respirar Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Clandestino El universo conspiró, inevitable corazón, clandestino eterno amor Pero me duele no gritar tu nombre en toda libertad Bajo sospecha hay que callar Y te sueño viendo un piel ahogado en besos y tus cosas amor Y me hundo en el calor, caí en tus muslos, en tu mar Llorando en silencio, temblando en tu sencilla Rogándole al cielo y fingiendo estar muy bien No, 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 no Mi amor clandestino, en el silencio el dolor Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Inevitable Inevitable Casi como respirar Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Clandestino No te engañes más Ya no te mientas Si alguien ya pasó, ya pasó Y de verdad Y de verdad Ya no tengas miedo Solo tú detienes mi respiración Y de verdad No te mientas Y de verdad No te mientas Hace tanto que yo esperar El abierto No te mientas Y cae el llanto del cielo Desplinar No te mientas Y de verdad Tu luz mi amor, ay amor, ay amor, ay Se nos cae todo el cielo, se nos cae todo el cielo De tanto esperar, mi amor ya no te engañes No te mientas corazón, se nos cae todo el cielo De tanto amor